Hola a todos, creo que ya estoy transmitiendo en directo, voy a invitar a Claudia lo primero y luego a nuestro invitado, voy a darle por aquí, Claudia. Vale, a ver si Claudia se une, creo que le di, ah mira, ya estás Claudia. A ver, a ver si no nos da problemas como el otro día. Ah mira, y aquí. Y aquí también, a ver. A ver, si no me dejan aquí sola. Vamos a ver. Es que, de verdad, ¿eh? Estáis ahí esperando y esto no responde. Voy a darle a Iñaki también, que es nuestro invitado de hoy, Iñaki Medina. Hola. Hola, Claudia. Esto del Instagram todavía va peor, ¿eh? Parezco yo que soy aquí una abuela con las teclas, pero... ¿Qué tal, Iñaki? Hola, muy bien. ¿Y vosotras qué tal? Bien, preparadas. Muy bien. Sí, preparadas. ¿Ya? ¿Qué? ¿Hoy no tienes obra? Hoy no, hoy no. Es ya tarde, ¿eh? Pero si no... Sí, sí. Nada, lo digo porque cuando el segundo capítulo del... Bueno, el segundo episodio del podcast que grabamos con Iñaki, tenía ya los obreros ahí. Tuvimos unos pequeños percantes, pero bueno. Hubo problemillas ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego grabamos en la furgoneta, que desde la furgoneta estaba mejor. Tuvimos un estudio de audio, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Iñaki, preparado para el bombardeo que te vamos a dar, ¿no? Claro. A por ello. Bueno, primero, si quieres presentarte, ¿no? Bueno, vamos a hablar lo primero de... Sobre los temas que tocamos en los dos episodios del podcast, ¿no? Uno que es el por qué me duele la regla y otro es cómo mejorar el síndrome premenstrual y las reglas abundantes. Vamos a hablar un poco sobre estas disfunciones del ciclo menstrual. Vale. Iñaki, ¿puedes presentarte? Sí, pues yo soy Iñaki, soy fisioterapeuta, osteópata y con formación en psiconeuroinmunología. Y, bueno, pues me dedico a mejorar la salud de los pacientes que vienen a nuestras consultas. Y, bueno, pues tengo junto con mi hermano una clínica en Victoria donde pasamos consultas de manera presencial, pero también las de PNI, pues estamos ya desde hace un tiempo en formato también online, pues para abarcar a más gente. Y, bueno, eso os cuento. Muy bien. Bueno, también decir que ahora estabas haciendo unos cursos, ¿verdad?, de ciclo menstrual. Sí, además justo creo que empezamos la semana que viene en Urrechu, aquí en un pueblo de Guipúzcoa, vamos a empezar a dar un taller que son de tres días, donde aparte de explicar toda la fisiología de cómo funciona, pues, la inflamación, sobre todo, que es la gran involucrada en los problemas de dismenorrea, la gestión hormonal, los medicamentos y qué interacción tienen. Daremos herramientas, pues, para que puedan ya empezar a tener también cambios en sus reglas. Genial. Y eso lo hacéis presencial ahí, ¿no?, cerca de... Sí, estamos preparando también para sacar el formato online, pero de momento lo damos de manera presencial. Luego también en la consulta nuestra, pues, estamos ya preparando algunos talleres, también para impartir ahí, sobre prevención de lesiones y sobre cómo mejorar rendimiento deportivo y mejorar, pues, la salud en general. Y, bueno, esos ya de cara más adelante saldrán. Pero la idea es, aparte de que sean presenciales, también poder sacarlos en el formato online, que, sobre todo, pues, la gente que nos sigue de fuera, que también puedan optar a ellos. Genial. Bueno, si alguien está interesado, que te escriban, ¿no? Y si se animan unos cuantos, pues... Sí, sí, total, total. Para ello estamos. Bueno, Marga, pues, nada, a mí me han enviado unas cuantas preguntas. No sé si hoy se animará alguien a escribir, pero, bueno, que sepáis que estáis invitados a escribir si tenéis cualquier duda o lo que sea, que para que, vamos, en verdad para eso hacemos un poco los directos, ¿no?, para poder responder dudas aquí y ahora. Pero, bueno, una de las primeras preguntas era que habláramos un poco más otra vez, ¿no?, como de por qué duele y si realmente no es normal. Bueno, la pregunta era como un poco si realmente no es normal ni que duela un poquito. Sí, realmente tiene que ser un proceso congestivo, pero no doloroso. Aquí le puedes decir, guau, pues, en una escala de 0 al 10, podemos decir que puede ser un dolor tipo 2, 3, que sea algo congestivo, pero que no llega a ser doloroso. Bueno, ya un dolor muy fuerte podríamos estar hablando de un 7 en una escala de 0 al 10 y, por lo tanto, eso, que sea congestivo, pero no doloroso. Claro, porque yo un poco lo que le digo a las pacientes, ¿no?, por ejemplo, es que al final no tiene que ser limitante porque también me encuentro muchas que, aunque les duela, no se toman nada y que hay gente que tolera más el dolor, ¿no?, pero que no debería de ser así, o sea, no debería ni de limitarte ni de ser lo suficiente como para que te tengas que tomar algo, ¿no? Y eso, y tampoco es el hecho de aguantar, ¿no?, que hay muchas veces que no lo puedo aguantar, pero, jolín, aguantar con dolor uno o dos días tampoco es. Claro, claro, y aquí yo soy el primero que les digo. Digo, si hay un dolor que ya supera el 7, o sea, tómate algo, no estés agonizando. Y a medida que vayamos mejorando esa inflamación de bajo grado y vayamos dando recursos, pues ahí ya podemos optar por ir reduciéndolo, pero más adelante. Pero sí, sí, al final tampoco hay que estar ahí con un dolor muy potente porque incluso hay gente que le produce reacciones vasovagales que empiezan ya con mareos, con vómitos y que empiezan con síntomas ya más graves. Sí, permitirme un inciso porque, bueno, para poner un poco en contexto a la gente que nos escuche, que vamos a hablar, digamos, del dolor menstrual que puede ser derivado de una mala gestión de la inflamación, que cuando hay dolores menstruales ya más tipo que se pueden incluso catalogar de endometriosis, eso sería como de una mención aparte, ¿no? Iñaki, o sea, que no es lo que vamos a hablar hoy. En teoría, si hay mucho dolor, debería previamente descartarse pues que haya ahí alguna cosa que pueda estar influenciando sobre ese dolor que sea susceptible de otra etiqueta o algún tratamiento tipo ginecológico o algo así. Estamos hablando de una mala gestión de la inflamación que deriva en dolor y que esto no tiene por qué ser normal y que al 100% de las mujeres no es normal que le duele a la regla, o sea, no. Sí, sí, aquí estamos hablando de dismenorreas primarias, es decir, que no está involucrado otros procesos de problemas orgánicos, como puede ser endometriosis o puede ser algunas afectaciones ya a nivel urogenital que puedan tener ya una involucración importante. Sí, al final también siempre digo, ¿no? Que creo que es importante al menos ir una vez al año al ginecólogo para tener un mínimo control, ¿no? Y ver que todo está bien y sobre todo si hay, aunque se hagan, aunque nosotros en consulta, o sea, aunque acudan a consulta con nosotros, yo también les recomiendo que si hay spotting o que hay, yo qué sé, cualquier alteración del ciclo menstrual o lo que sea para hacer analíticas, está bien llevar el control médico, ¿no? Y que también descarten cualquier patología, lo que sea. Pero bueno, muy bien apuntado, aquí estamos hablando de eso, ¿no? De inflamación y, o sea, de dolor causado por la enfermedad de los agrogeros. Qué bueno que también hay muchas mujeres que lo de la endometriosis ni han oído hablar, que esto es otro tema. Sí, sí, en consulta nos pasa, que vienen muchas mujeres y con los dolores de reglas muy potentes y en el momento que empezamos a investigar, pues vemos que detrás hay endometriosis, hay infecciones importantes y detrás de todo ello, pues te puedes ir encontrando cosas que al final la mujer ni sabe que existen. Claro, eso es como tú dices, Claudia, es otro temazo porque en realidad a veces te dicen, bueno, pues si te duele mucho te tomas esto, que es normal que te duela y al final también, pues hay mujeres con dolores realmente invalidantes y con problemas que deben ser atendidos y no son muchas veces atendidas desgraciadamente también por esto, ¿no? Porque se ha normalizado tanto que duela la regla que, bueno, y como el dolor es tan subjetivo que, bueno, no, te duele la regla pues tómate esto, si te duele ya, pues vas pasando, ¿no? Y así mes tras mes. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, también es otro temazo hablar del tipo de violencia, ¿no? Esto que hay a nivel médico o, bueno, a nivel de los profesionales, ¿no? Que atienden muchas veces a las mujeres, normalizan el dolor o lo infravaloran, ¿no? De no seas exagerada o, bueno, pues como eres mujer es lo que ha tocado, ¿no? Al final, si uno siente lo que sea, pero ya no hoy porque hablamos de ciclo menstrual y de dolor, pero si uno siente lo que sea también nos pasa mucho en gástrico, que seguro que te lo cuentas también, Iñaki, ¿no? Bueno, pues eres intolerante a la lactosa, pues bueno, no es lactosa y ya está, ¿no? Al final siempre hay que ver qué está pasando, ¿no? Bueno, yo, si os parece bien, porque quizás habrá personas que no hayan escuchado el podcast, ¿podríamos hablar un poco de la inflamación y qué tiene que ver con el dolor? Vale, genial. Pues al final, una de las causas o la causa también más relevante para que haya problemas o dolores menstruales en este caso es una inflamación mal gestionada. Digamos que cuando se produce la menstruación es una herida, una descamación del endometrio y eso es al final una inflamación que se tiene que acabar resolviendo. Por lo tanto, el tener una mala gestión de estas inflamaciones va a hacer que estos procesos sean dolorosos. Y por lo tanto, el abordaje que tenemos que hacer es ir a resolver estos procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se tiende a tomar un antiinflamatorio para mejorarlo. El problema es que cortar el proceso inflamatorio tampoco va a acabar de resolver el proceso porque sí que es cierto que va a ayudar a que la sintomatología pues mejore y el proceso en este caso no duela. Pero lo que está haciendo es que en la siguiente menstruación como no se ha dado la inflamación de manera adecuada y se ha gestionado de manera adecuada sino que se ha cortado aquí lo que va a pasar es que va a haber una mala reparación del tejido o que el tejido que se vaya a formar nuevo a nivel endometrial sea un tejido fibrótico con malas propiedades y que en la siguiente descamación que tenga el endometrio en la menstruación pues sea un tejido fibrótico que al descamarse duela también más. Entonces es como que el gato que se muerde la cola entramos ahí en un círculo vicioso que no salimos. Entonces en este caso es súper importante que estas inflamaciones no se corten sino que se modulen en lo que se pueda y aquí pues tenemos que ir tomando cada vez más consciencia de ello y dando herramientas a esa paciente para poder modular esa inflamación y que por lo tanto el proceso no sea doloroso. Claro, porque hace un apunte que creo que lo dijimos en el podcast de que al final la inflamación es necesaria porque bueno, yo creo que la inflamación lo tenemos aplicado a una palabra mala pero realmente la inflamación nuestro cuerpo no la hace para cuidarnos sino que el proceso por el cual se regenera el tejido como tú dices hay una herida entonces damos una inflamación que le diga al cuerpo oye aquí hay una herida, repara esto, ¿no? Sí, sí. En el curso por ejemplo nosotros incidimos mucho en que la inflamación al final forma parte del proceso de reparación no del proceso lesivo digamos que la inflamación es una consecuencia de un trauma de una infección o en este caso de esa herida que se puede producir a nivel del tejido endometrial que se descama pero forma parte del proceso de reparación y esto es importante tenerlo en cuenta no del proceso lesivo en sí que al final siempre le damos como un contexto negativo cuando es todo lo contrario sin la inflamación no habría una buena reparación del tejido y por lo tanto no se podrían resolver pues lesiones tanto a nivel muscular cuando te rompes a nivel muscular una rotura de fibras o un problema a nivel tendinoso es lo mismo si no consigues que se resuelva esta inflamación de manera adecuada o cortas el proceso al final va a conllevar a que ese tejido no se repare de manera adecuada y esto es al final en deportistas de élite cuando cortan procesos inflamatorios que hay lesiones recidivantes es por esto en parte que no se gestiona bien esta inflamación Genial Sí, a mí me gustaría que explicases lo acabas de explicar súper bien pero esas moléculas que están implicadas que tienen que subir que tienen que generar ese Sí, ahí nos metemos un poquito más con ello aquí digamos que las moléculas clave en el proceso inflamatorio son las prostaglandinas que son las que producen la vasodilatación es decir, el aumento de flujo para llevar al final pues aporte de células aporte de oxígeno para reparar digamos que es una zona dañada donde tienen que acudir células vienen a nivel inmunitario a células para reparar y en este caso son claves las prostaglandinas que las prostaglandinas digamos van subiendo y son las que van produciendo este aumento del volumen que se puede producir a nivel del tejido dañado o este hinchazón y que si cortamos ese proceso sin que lleguen al pico máximo ahí es cuando digamos que no se acaba de ejecutar el proceso de inflamación de manera adecuada entonces es importante que estas prostaglandinas lleguen al pico máximo porque en el momento que llegan al pico máximo digamos que aquí lo que se produce es un cambio epigenético y empiezan a segregarse unas moléculas que van a resolver el proceso de reparación entonces se liberan moléculas que en este caso son súper necesarias para que la inflamación se gestione de manera adecuada y esas prostaglandinas en el momento que llegan al pico máximo empiezan a descender por sí solas es decir que al final es un proceso fisiológico que se tiene que llevar a cabo de manera adecuada claro si yo tomo un ibuprofeno ese pico máximo de prostaglandinas que tú dices ya no se da ya habrá un pico menos máximo por así decirlo y todo el proceso irá más en precario por lo tanto no habrá una buena resolución de la inflamación eso es y las moléculas pues como las protectinas las maresinas que van a acabar de resolver este proceso si no llega a ese pico máximo no se van a dar por lo tanto es importante que en la medida de lo posible podamos dejar que estas prostaglandinas llegan a su a su pico máximo vale y antes por seguir con el hilo ahora te dejo Claudia ¿de dónde sacamos esas maresinas esas resolvinas? estoy mal diciendo estas moléculas aparte de que son dependientes de que lleguen al pico de prostaglandinas son dependientes también de las grasas omega 3 y de ácido araquidónico ¿dónde encontramos estas grasas omega 3 y ácido araquidónico? pues sobre todo en el pescado azul en los huevos que sean de categoría cero en la carne que haya estado en movimiento entonces todo esto nos va a dar las grasas que necesitamos para que se puedan producir estas moléculas que van a resolver el proceso inflamatorio al final hay que quedarse con el concepto de que igual cuando hablábamos en el ciclo menstrual de que se tienen que producir suficientes estrógenos para que se dé tal proceso y en TLAH para que se dé tal proceso al final la inflamación es lo mismo se tiene que dar suficiente de esto para que se dé y sobre todo dejar que se dé la inflamación pero también tener como digo yo siempre los ladrillos para poder construir las moléculas que nos van a ayudar a resolver eso porque al final hay personas que quizás no comen pescado comen carne de mala calidad o los huevos y no tienen realmente los nutrientes para construir y para que se ha inflamado entonces dime sí sí aquí lo que lo que comentas aquí es esencial que estos nutrientes puedan estar en la alimentación para para que se pueda resolver el proceso inflamatorio vale entonces Iñaki realmente esos nutrientes esos omega 3 ¿dónde están? o sea los consumimos a través de la alimentación pero están en nuestras membranas celulares ¿no? de ahí los sacamos pero si no tenemos en las membranas celulares digamos que lo que vamos a tener son grasas omega 3 grasas omega 6 grasas omega 9 el problema es que con la alimentación que se suele llevar normalmente hay un desbalance entre las grasas omega 3 y omega 6 entonces cuando hay un desbalance muy desproporcionado entre las grasas omega 6 omega 3 aquí es cuando digamos estas membranas celulares no van a tener esa capacidad de resolver el proceso inflamatorio como queremos por lo tanto a través de la alimentación vamos a aportar estas grasas omega 3 y que poco a poco se vaya balanceando hay veces que igual es necesario algún suplemento normalmente con la alimentación cambiando un poco los hábitos ya es suficiente pero hay veces que si el desbalance es muy grande sí que hay que meter un chute de grasas omega 3 para que a nivel de membrana celular pues vaya habiendo más grasas omega 3 más ácido araquidónico que puedan ayudar a resolver este proceso una pregunta que me han hecho es cambiando la alimentación ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en notar si hay intolerancias los cambios son brutales porque es que en un mes ya ya se producen los cambios normalmente yo siempre digo que que la membrana celular tarda unos tres meses hay que dejar unos tres ciclos para que esa membrana celular pueda ir cambiando y podamos ir metiendo más grasas omega 3 que omega 6 y se vaya balanceando ese índice que buscamos para que se resuelva el proceso inflamatorio pero pasa muchas veces en consulta que a la siguiente regla de haber hecho los cambios de alimentación las mejoras son espectaculares cuando es tan rápido aquí suele haber también algún problema de intolerancias claro intolerancias a nivel alimentario que esto también es un tema interesante que crean esa inflamación y al resolver eso eso es hay veces pues que los alimentos que más inflamación suelen generar pues son alimentos que tienen antinutrientes saponinas leptinas y esto pues lo podemos encontrar en ciertos cereales en algunas legumbres y por ejemplo proteínas lácteas también pueden generar ciertas intolerancias que esto no quiere decir que haya que dejar ese alimento para siempre sino que al final el tubo digestivo ha sufrido están dañadas esas mucosas y entonces no tolera esos alimentos en ese momento entonces hay que darle una época de tranquilidad a ese tubo digestivo para que el cuerpo vaya reparando esos procesos que necesita y darle un poquito de calma y de tranquilidad claro porque aquí es el componente inflamatorio a lo mejor la mujer de por sí para gestionar ese sangrado menstrual esa herida tiene sus recursos pero claro cuando hay otra inflamación que llena ese vaso pues entonces es cuando pasa que llega el sangrado y no es capaz de gestionar ese acúmulo inflamatorio que tiene porque tiene más focos inflamatorios en su organismo claro aquí lo que suele pasar es que ya hay una inflamación de base que se suele llamar de bajo grado o bueno hay gente que ya va con una inflamación en vez de bajo grado de medio o alto grado es decir que ya están súper inflamadas entonces ¿qué es lo que pasa? que como la menstruación ya es un proceso inflamatorio fisiológico si ya venimos con una base inflamatoria lo que va a hacer es superponerse a esa inflamación entonces ya digamos que si había problemas para gestionar esa inflamación cuando viene la regla pues aún más es como que le metemos ya un chute que ya el cuerpo ya no puede gestionarlo por eso al final es importante mirar cómo está el tubo digestivo cómo está en el resto de sistemas para que para que no haya esas inflamaciones de bajo grado de base bueno al final es lo que hablamos siempre desde la PNI que gracias a la PNI no lo podemos integrar todo y lo entendemos todo porque muchas veces cuando te viene una mujer con el motivo de consulta de mejorar ciclos menstruales y de hablar de digestivo te dice que me estás contando y al final todo está unido ¿no? sí, sí totalmente bueno Iñaki ya nos has ido dando alguna pista de qué debemos tener en cuenta para mejorar la inflamación pero si nos puedes decir también más cosillas y algo más específico sobre la dismenorrea inflamación bueno sí la inflamación para poder gestionar la inflamación perdón para ese dolor menstrual para mejorar el dolor menstrual aquí para gestionar esa inflamación que comentábamos pues lo que decíamos en su momento de aportar esas grasas omega 3 es a través de la alimentación de intentar evitar estos alimentos con antinutrientes que al final van a generar una inflamación a nivel del tubo digestivo y por lo tanto van a generar también más sobrecarga a nivel hepática que aquí es uno de los grandes implicados en la detox hormonal y luego también pautas como el tener un buen descanso es clave el poder realizar ejercicio físico es clave sobre todo de fuerza porque al final el músculo es que es un órgano neuroendocrino y ya no es solo por ponerte en forma sino porque libera una cantidad de sustancias antiinflamatorias brutales también ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? pues vigilar el estrés que hoy en día es algo que también al igual que el dolor de regla es muy frecuente y está muy normalizado el ir con estrés también está muy normalizado es decir si vas siempre con el cortisol alto al final es como que el león siempre te está siguiendo yo le digo a los pacientes tú puedes escapar del león durante un tiempo pero como te siga persiguiendo durante mucho tiempo al final te acaba pillando entonces es importante gestionar el estrés y no ir corriendo a todos lados lo que comentabas tú antes de ese vaso que ya se está desgordando el vaciarlo es decir antes de meter cosas en ese vaso debemos de vaciarlo y si por muy importante que sea hacer ejercicio físico si el ejercicio físico no cabe porque el vaso ya está lleno pues habrá que mirar de sacar otras cosas para que puedan traer el ejercicio físico entonces esto es muy importante que se lleve de manera adecuada luego también que más cosas podemos hablar aquí para la gestión de la inflamación una de las cosas también que ayuda muchísimo es el hecho de poder espaciar comidas que pasen 3-4 horas mínimo entre cada comida porque digamos que los movimientos de limpieza que se producen a nivel intestinal son a partir de las 3-4 horas que acaban ya los procesos digestivos por lo tanto estos movimientos intestinales de limpieza si estamos comiendo cada 3 horas al final no vamos a dejar que se produzcan y por lo tanto no van a limpiar toxinas bacterias o restos de alimentos que hayan podido quedar a nivel del tubo digestivo y pueden generar pues un contexto más inflamatorio por eso al final el hecho de espaciar comidas nos puede aportar un gran beneficio en cuanto a la gestión de la inflamación ya está ya más o menos yo creo que este tema nos ha quedado muy claro Iñaki pasamos a síndrome premenstrual sí vamos con ello bueno pues perdón que corte porque me han preguntado que incluso no sabían diferenciar entre síndrome premenstrual y los síntomas de la menstruación o sea mujeres que creían que todo era lo mismo y al final bueno va de la mano lo que hablábamos de que si normalmente si hay dolor menstrual o hay muchas sintomas y a nivel de la menstruación quizás habrá síndrome premenstrual ¿no? sí muchas veces van de la mano porque cuando hay una mala gestión de la inflamación también se suele dar que que hay una mala gestión estrogénica sobre todo porque normalmente o se tiene que dar los procesos de detox de manera adecuada para que estos estrógenos o estas hormonas que se tienen que metabolizar y eliminar de manera adecuada se den ¿qué es lo que pasa? que cuando hay una inflamación el problema que hay es que los procesos de detox se se anulan entonces es importante que no haya inflamación para que para que esta detoxificación se lleve de manera adecuada vale ¿qué síntomas pueden aparecer en el síndrome premenstrual Iñaki? pues en el síndrome premenstrual podemos encontrar síntomas de hinchazón abdominal congestión mamaria iras civilidad un cansancio excesivo cambios de ánimo pueden aparecer diarreas estreñimiento algún síntoma a nivel digestivo al final infinidad de síntomas el otro día estuve viendo un paper y no sé si había doscientos y pico síntomas a nivel de síndrome premenstrual o sea que una barbaridad así que la mujer que note cualquier incomodidad o o que el cuerpo no lo está sintiendo que funciona de manera adecuada cualquier síntoma de esos se puede relacionar con con síndrome premenstrual que hay muchas veces que dices ojo pues es que no lo asocia si todos los meses tienes algún problema concreto y al final cuando empiezas a preguntar ves que se asocia mucho antes de que venga la regla y la mujer ahí dice ostras es cierto y ahí podemos hacer un abordaje para que esos síntomas que no tienen que ver quizás tanto con la menstruación o con la parturo genital o de mamas sino que igual es un dolor de cabeza también que suele ser bastante habitual en contra que se asocia a este síndrome premenstrual a mí sobre todo me ha pasado de mujeres que no habían asociado por ejemplo la aparición de aftas en la boca o herpes cosas como infecciones ¿no? cosas así incluso acné suele aparecer y todo esto al final es por esa mala gestión hormonal que se da antes de que venga la regla pero a ver Iñaki comentanos un poco que en las mujeres estos estrógenos ¿qué pasa? esa gestión hormonal que la relacionas con el síndrome premenstrual ¿qué pasa? ¿qué es esto de la mala gestión estrogénica? ¿qué puede derivar en síntomas en varios? Sí digamos que durante la primera fase que es la fase folicular los estrógenos van a ir aumentando hasta más o menos el periodo de ovulación entonces a partir de la ovulación esos estrógenos empiezan a unos días antes empiezan ya a bajar y eso al final los estrógenos que no hayan hecho una función en cuanto a la menstruación o bueno a la menstruación en cuanto al ciclo hormonal mejor dicho tienen que ser metabolizados y eliminados entonces esto tiene lugar en todas las células del cuerpo pero sobre todo en el hígado y el hígado es la depuradora central que podemos llamar que va a ayudar a gestionar esta metabolización de los estrógenos y que posteriormente sean eliminados entonces aquí tenemos dos fases tenemos la primera fase de detoxificación que es una fase muy sencilla de realizar y la segunda fase de detoxificación que es un poquito más complicada de realizar y estas dos fases digamos que van a conllevar a que estos estrógenos se metabolicen y se eliminen a través de la orina o de las heces el problema es que si tanto en la primera fase como en la segunda encontramos alguna dificultad para realizar estos procesos de detoxificación estos estrógenos se pueden ir acumulando y es cuando dan esta sintomatología a nivel premenstrual y cuál es el problema mayor de todo esto que entre la primera fase y la segunda digamos que los estrógenos se convierten en hidroxiestrógenos y estos tienen un potencial 10 veces mayor que el propio estrógeno y por lo tanto pueden generar muchísima más sintomatología que el propio estrógeno entonces la fase 1 y la fase 2 va a ser importantes para que estos hidroxiestrógenos no se vayan acumulando y se eliminen al final de manera adecuada aquí David un profesor que hemos tenido suele asociarlo a que la fase 1 puede ser como colocar tornillos y tuercas que al final es muy sencillo y la fase 2 enroscar esa tuerca que tampoco es muy complicado pero es un poquito más complejo el problema es que como la primera fase es mucho más sencilla se pueden ir acumulando estas tuercas y estos tornillos y que la segunda fase que sea la de enrosca ya se vea desbordada porque al final a ti te dan un tornillo y una tuerca y vas fácil pasando pero en el momento que se te empiezan a acumular y de repente te sueltan 100 tornillos y 100 tuercas dices ostras que esto no llego y aquí se empieza a saturar todo el sistema a mí me ha preguntado que bueno ya lo has contestado un poco pero para ser más específicos y para me preguntaron que por qué se tienen que detoxificar esos estrógenos o sea que por qué no se pueden reutilizar o que por qué entonces al final lo que pasa es que el estrógeno es una hormona que como explicábamos en el episodio 12 creo que era del ciclo menstrual que da la señal de prolifera entonces es algo que no puede estar continuamente en sangre y como bien explicabas tú ahora Iñaki si el estrógeno ya tiene esa función que es maravillosa para lo que tiene que hacer pero no puede estar siempre el metabolito este secundario que sale de la primera fase que tiene más más actividad que el propio estrógeno te tienen que eliminar porque no pueden estar y prolifera prolifera claro este es uno de los problemas aparte de que también a nivel endometrial o de la endometriosis hay un factor metabólico importante y más factores que bueno en otra charla podemos comentar el problema también viene de esta mala gestión de los estrógenos porque si tenemos metabolitos intermedios que están dando una señal 10 veces mayor al estrógeno de prolifera que es lo que va a pasar que al final va a proliferar el tejido demasiado entonces aquí es cuando podemos encontrar tejido endometrial que ya se está encontrando a nivel visceral o en el propio endometrio pero que ya se ha ido de madre entonces esto es importante gestionarlo es una hormona que nos va a dar muchísimos beneficios pero también tiene que estar bien gestionada por lo que tú comentabas Claudia que no puede estar permanentemente en sangre o en nuestros tejidos porque al final proliferaría todo de una demanda que sería incontrolable claro y en función del momento del ciclo en el que estemos pues se necesita más cantidad en sangre otras menos entonces cuando llega cuando hay mucha cantidad y ya se necesita estar de bajada pues tenemos que aclarar un poco ¿no? hay estrógenos y entonces van a eliminarse por la detox hepática entonces como hicimos en el anterior directo Claudia que hablamos sobre entiende tu ciclo menstrual que bueno para entender básicamente el ciclo menstrual si os apetece pues está en en sí en la sección de vídeos de aquí de Instagram de clínica ancestral por si os interesa y rompíamos una balanza a favor de los estrógenos que parece que son wow las hormonas los estrógenos culpa de mis síntomas no es que no es que generemos muchos estrógenos es que los gestionamos mal y entonces ¿por qué podemos gestionar mal estos estrógenos Iñaki? el problema de la gestión estrogénica sobre todo muchas veces dicen no metas estrógenos a través de la alimentación que puede ser cierto disruptor o los cosméticos que hay veces que tienen mucha demanda estrogénica los plásticos al final hay infinidad de disruptores endocrinos en muchos materiales pero sobre todo se trata de que ese hígado y esas células del cuerpo puedan trabajar de manera adecuada entonces por un lado hemos visto que la inflamación es clave porque si hay inflamación no se van a dar estos procesos de detox y por otro lado pues tiene que haber una buena gestión tanto de la fase 1 como de la fase 2 entonces aquí es importante también el poder dejar trabajar al cuerpo a estas células y a este hígado de manera adecuada no solo a nivel digestivo sino también a nivel hormonal por eso el tema de distanciar esas ingestas no solo importante para la inflamación sino también para que el hígado tenga capacidad de gestionar esas hormonas y que no se preocupe solo de estar realizando procesos digestivos claro es que el hígado o está en modo digestión o está en modo detoxificación ¿no? es lo que comentabas en el podcast que es como un hombre ¿no? que solo puede hacer una cosa a la vez tú le haces muchas cosas pero solo una a la vez no los cuidar entonces es importante dejarle descanso dejar descanso digestivo y sobre todo el nocturno ¿no? no comer o sea bueno eso que el hígado pues trabaja en horas nocturnas mayoritariamente pero bueno también entre ingestas durante el día por múltiples motivos pero uno de ellos es este ¿no? y también cuando comamos pues darle nutrientes ¿no? para que estas fases que son diferentes fases ¿no? que las decías en el podcast pues también necesitan de sus nutrientes para poder llevarse a cabo ¿no? totalmente totalmente aquí si no se mete una alimentación adecuada al final estas vías de detox no se van a dar como toca y lo que comentabas del tema de la noche es muy interesante porque aquí la gente dijo a la noche yo estoy a 8 horas sin comer ya pero el problema es que a la noche se están produciendo a nivel fisiológico otros procesos no tanto con los digestivos sino que a nivel de biorritmo se tienen que producir otras funciones por ejemplo el sistema inmune cuando más activo es a la noche entonces ahí empiezan a gestionarse otro tipo de procesos que a nivel de biorritmos funcionan así y por lo tanto el cuerpo intenta gestionar más a nivel inmunitario se producen también procesos de detox a nivel cerebral se produce también la disminución del tono muscular para que baje ese tono y podamos recuperar de todo lo realizado durante el día y el cuerpo no gestiona tanto esos procesos digestivos en ese momento digamos que a partir de las 10 de la noche los movimientos intestinales se ven interrumpidos por lo tanto una buena estrategia también de gestión de inflamación sería adelantar la hora de la cena y no cenar a las 10 de la noche que esos movimientos intestinales ya se van a ver un poco obsoletos entonces lo suyo que sería pues 3 horas antes si se puede sería genial claro es que también hay mucha gente que a lo mejor te comenta no pero si yo ya ceno a las 9 ya pero bueno de las 9 que tampoco están mal ahora tienes que contar más o menos 3-4 horas o sea me refiero que al final no es que muchas veces también lo comentábamos que la gente come y ya está como que ya no me acuerdo de todo lo que va detrás y es eso que si estás cenando a las 9 pues tienes que contar que son unas quizás detrás lo que tú dirías quizás es mejor adelantarlo pero bueno también otro tema sería a qué hora se va la gente a dormir porque yo claro totalmente y luego que muchas veces pasa la gente que viene con problemas digestivos cuando le preguntas a qué hora suele comer claro dices que igual cena a las 10 es que se levanta con la comida todavía aquí digo pero es que es normal digo y al final simplemente adelantando la hora de la cena ya pegan unos cambios muy importantes en ese aspecto totalmente la verdad que hay gente que es un antes y un después cuando adelantan la hora de la cena yo me lo encuentro a menudo sobre todo cuando hay mucho problema digestivo ostras se nota muchísimo sí sí o para gente que tiene problemas de sueño el hecho también de claro de estar realizando un proceso digestivo intentando digerir eso que has comido a las 10 de la noche al final es entre comillas un insulto circadiano es como ponerte a ver la tele que también esto es otro de los insultos circadianos que se producen porque el cuerpo capta que es de día que hay luz entonces no genera la melatonina necesaria para inducir el sueño entonces aquí es importante ir un poco con la cronobiología sí tenemos un podcast también en el número 5 de biorritmos para quien le interese tirar un poco más de este tema pues en Ancestral Podcast el número 5 está destinado a hablar de biorritmos porque a alguien le interesa Claudia nos quedan más cositas ¿no? por preguntar o cómo vamos no sé cómo vamos de tiempo hay alguna pregunta por aquí por si estaba esperando al final ¿sabes? pero nos lo hicieron al principio cuando estábamos hablando al comenzar del dolor menstrual ah pues dale yo no no puedo ver sí es que ahora lo ponen de forma diferente me pone aquí como una interrogación dolor un mes horrible un mes menos ahora todo normal en la eco antes un quiste ovárico grande no lo entiendo muy bien a mí también lo que me ha preguntado es que según el mes notan mucha diferencia entre entre diferentes menstruaciones que lo bueno lo que es por diferencia de ovárico como más dolor o menos dolor aquí habría que mirar también si hay algún síndrome de ovario poliquísticos que pueda estar generando una interacción importante con ese ciclo cuando le toca ese ovario normalmente tampoco es uno uno sino que hay veces que es dos seguidas un ovario otras dos seguidas otro luego una una va alternándose no es siempre derecho izquierdo cada mes te leo la otra ¿por qué las reglas me da ansiedad de comer? tengo reglas muy dolorosos y el sangrado es muy intenso esto fue previamente no sabemos si tiene síndrome premenstrual y no sé si sigue por aquí la chica que lo preguntó pero bueno uno de los síntomas también que hay a nivel premenstrual es esta ansiedad por comer sí que puede venir derivado también de esa bajada de estrógenos esto lo comentamos también en el anterior directo de entiende tu ciclo menstrual digamos que los estrógenos nos dan a nivel cerebral señal de saciedad entonces cuando estamos en premenstrual que hay esa bajada de estrógenos y que se tienen que detoxificar ya no tenemos esa protección de saciedad y nos apetece comer más y en concreto más carbohidratos como para saciarnos un poco más lo que pasa que lo que decíamos el otro día que una cosa es tener un poco más de antojo por comer y comer dulce y otra cosa es atracar la nevera o el supermercado en la zona de las galletas realmente a nivel fisiológico la menstruación o el ciclo ovulatorio está preparado para reproducirse entonces en el momento que no ha habido esa reproducción el cuerpo también induce un aumento energético para que en el siguiente ciclo se pueda dar por lo tanto al final también es entre comillas normal que pueda haber cierto más apetito o que pueda haber una apetencia mayor por carbohidratos es por ese aporte al final energético plus para que en el siguiente ciclo pueda darse la reproducción si es que todo en el organismo tiene su sentido o sea esto aquí no da puntada sin hilo en nuestro cuerpo si uno está inflamado tiene una buena dieta y escucha al cuerpo seguramente cuando hay esa subida de estrógenos al final de la menstruación la semana siguiente de la menstruación notarás que quizás necesitas comer menos quizás a mitad del ciclo hay un poquito más de apetencia y luego antes de que venga la menstruación pues te apetece un poco comer más y más carbohidrato pero claro de comer más patata o más fruta a comer donuts y chocolate aquí hay un mundo ya claro sí sí que bueno a ver si queremos un antojo se puede permitir en un momento dado no somos talibanes de nada pero bueno dependiendo qué punto estemos de salud también es verdad que hay gente pues que tiene que ser más estricta con estas cosas y hay otros que tienen un poco más de margen o hay momentos también yo creo totalmente o sea se trata de ser flexibles pero como tú decías aquí si hay alguna intolerancia pues va a haber que tener ciertas restricciones con eso que genera la intolerancia a mí también lo de la flexibilidad muchas veces es que eso es un trabajo mío pero que me refiero que muchas veces también la flexibilidad nos sirve un poco para bueno ya está bien y es como bueno hay que hacer deporte hay que moverte hay que intentar comer lo mejor posible hay que intentar descansar entonces bueno habrá épocas que quizás lo podamos controlar menos pero yo creo que y además contra más jóvenes y cuando antes empieces a controlar todas estas cosas yo creo que quizás luego tienes más margen también para un poco ser más flexible pero claro si ya llegas a ciertos puntos estás al límite la flexibilidad esa quizás ya no tienes tanto margen sí sí y no sé si nos quedaba alguna pregunta bueno yo creo que ya leí las que había aquí sí que nos preguntaron que creo que sí que la chica anda por ahí no sé si le contestamos o quiere preguntarnos algo más porque la otra pregunta no tiene nombre entonces no tengo ni idea y no la entendí no sé yo es que no las puedo ver no yo tampoco ya ya solo las veo yo porque antes salían como ahí pero pues ahora no ahora pone aquí como un bocadillo con una interrogación y porque saltó antes ahí algo y no ni me meto así que que cada dos por tres el Instagram está haciendo fijaditas de cambios y hay que estar al día que esté todo pues bueno yo creo que bueno más o menos tocamos todos los temas sí que es verdad que nos dejamos cosas en el tintero consejos en el tintero pero oye está el podcast dos podcasts completos uno solo de dolor menstrual y otro solo de síndrome premenstrual y reglas abundantes y espera que creo que hicieron otra como bien decía tu compañera me ocurre lo mismo una vez que pasa la regla tengo menos hambre exactamente sí porque vuelve a subir otra vez los estrógenos y tenemos ese efecto más protector y eso que tenemos el segundo podcast que también de síndrome premenstrual reglas abundantes y luego para entender un poco tu ciclo menstrual hay un podcast de entiende tu ciclo menstrual y un directo que Claudia y yo mano a mano estuvimos ahí hablando sobre el ciclo menstrual y dando también consejillos y bueno curiosidades yo creo que os puede interesar entonces quien quiera tirar más del hilo pues puede ir por ahí y no sé si alguien más te anima a hacer preguntas pero si no sino también como habíamos dicho el curso de Iñaki y si no pues enviarle mensajes ahí para que haga un curso todo y bueno y si no también nos pueden dejar en el directo de hoy comentarios si tienen las dudas si nos podemos responder y nada no me puedo creer que estemos dentro del tiempo llevamos una hora bueno pero ya una hora ya es pasarse porque ya estamos en una hora cero uno y ya nos pasamos oye tiempo récord Iñaki porque nos ponemos aquí a cascar Claudia y yo pero hoy pues no queríamos abusar de ti y estuvimos muy correctos yo encantado ya lo sabéis pues nada muchas gracias Iñaki por todo el tiempo que nos has regalado sí gracias vosotras yo encantado la verdad sí la verdad que muy guay los dos podcast el directo o sea que muchas gracias estamos agradecidísimas y nada seguir ahí contra luchando contra dolor menstrual y síndrome menstrual bueno pues nada nos seguimos viendo por ahí un besito muy grande venga as well